presidente deje ese odio quisiera que alguien me contara que otra región del país ha tenido que poner recursos para la construcción de obras públicas de carácter nacional por juan gómez martínez del colombiano otra vez el presidente petro se viene contra antioquia y su gente lo hace como siempre sin el conocimiento e información suficientes para opinar sobre los temas regionales dijo que en esta región se reclama la construcción de obras de infraestructura para el beneficio a los ricos del poblado pone como ejemplo el túnel de oriente y dice que se hizo para que estos ricos vayan a sus fincas en el valle de san nicolás no sabe y opina sin el conocimiento que la vía y el túnel de oriente los hizo el departamento con sus recursos y el pago de peaje ruiz al preo ramos inició estas obras cuando era gobernador del departamento las paralizó por varios años el gobernador sergio pajardo y luego se retomó para el beneficio de los antioqueños los colombianos y los turistas que viajan al aeropuerto josé maría córdoba es en realidad una obra de utilidad para todos los colombianos y visitantes extranjeros pero como la nación poco nos ayuda la tuvo que hacer el departamento quiero con este comentario que el presidente petro se dé cuenta del tratamiento que nos da la nación en el tema de las obras públicas el túnel fernando gómez martínez que le sirve a todo el occidente colombiano para ir al mar caribe fue construido con recursos de la nación el departamento de antioquia en la área metropolitana del valle de aburrá y el distrito de medellín el túnel guillermo gaviria cheveri fue financiado para su construcción con recursos de la nación el departamento de antioquia y el distrito de medellín aunque este último está a unos 150 kilómetros del túnel quisiera que alguien me contara que otra región del país ha tenido que poner recursos para la construcción de obras públicas de carácter nacional la demagogía y el odio del presidente no le dejan ver la realidad cuando se trata del departamento de antioquia y hablando de antioquia y de sus necesidades quiero también referirme a nuestro departamento vecino el choco con el que tenemos un compromiso por la vecindad y por el interés que debemos tener para buscar una salida corta y directa al océano pacífico se habla de esta necesidad y de la importancia de un puerto en el norte del chocó para beneficio de colombia tenemos un solo puerto importante sobre este océano pero si se construye otro en tierras al norte del chocó se convertirá en el puente entre los dos océanos y será el complemento para el canal de panamá ya congestionado por el tráfico de barcos sin puerto en el pacífico y un ferrocarril entre este y puerto antioquia será la solución por muchos años para el comercio internacional entre los países del pacífico y los de costas sobre el atlántico para el cumplimiento de los anteriores sueños necesitamos la voluntad y el convencimiento de nuestro presidente y de sus asesores que hagan a un lado sus odios y piensen más en el beneficio de todos los colombianos